En esta época del año es súper importante celebrarla con nuestros familiares y amigos más cercanos. Por eso en el año nuevo le deseo a Eureka que crezca muchísimo más y que muchos niños y niñas de todo el país sigan viendo su contenido porque va a estar una chimba. ¡Gracias!